Bienvenidos a La Mente, la Palabra y su Poder con la doctora Josefina Monasterio. En el segmento de hoy vamos a conversar por qué es importante continuar aprendiendo a pesar de cuántos cumpleaños tengamos. Tenemos una mente, un cuerpo, un espíritu, un alma y somos responsables de mantener esos cuatro elementos funcionando en forma perfecta. Ejercitar tu cuerpo es importante físicamente, al igual que mantener tu parte mental. El hacer ejercicio, el seguir aprendiendo es lo que yo llamo ejercicio, es el gimnasio para el cerebro. Porque la mente necesita ser estimulada continuamente de tal manera que las neuronas se mantengan saludables. Sin duda tú has escuchado eso que dicen que las neuronas se morían, eso era antes, que se creía antes que las neuronas al morirse pues ya se morían y no se reproducían. Gracias a Dios podemos tener ahora que la ciencia ha demostrado que sí, que las neuronas se siguen reproduciendo y siguen siendo felices o energéticas. Si nosotros tenemos la responsabilidad, así como vamos al gim, a entrenar nuestro cuerpo físico, tenemos que hacer actividades que estimulen nuestro cerebro y nuestras neuronas. No solamente es importante dedicarse a la parte física. La gente cree que la parte física lo es todo. ¿Qué te pasa con el cerebro? ¿Qué pasa con tus neuronas? ¿Qué pasa con estimular eso? Entonces la gente también cree que a ciertas edades ya uno no puede seguir aprendiendo. Cosa que es otro mito más, que nosotros estamos en esta ciencia de neurogénesis, en que habla muchísimo de cómo las neuronas se siguen reproduciendo y siguen creciendo. Pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad de continuar aprendiendo. Ese es uno de mis capítulos en mi libro, mi segundo libro, que va a salir dentro de unos días, que lo pueden conseguir en Amazon, que es Grandiosa a Cualquier Edad. Y hablo, tengo un capítulo específicamente dedicado por qué es importante mantenernos aprendiendo. Especialmente, miren, en esta época, la tecnología. La tecnología es la parte de la vida nuestra ahorita que cambia de minuto a minuto. Y tenemos que mantenernos al día, aprender nuevas cosas. Y no lo veas como algo, ay, que tengo que aprender. No, velo como que le estás dando el ejercicio a tus neuronas. Porque pasa lo siguiente, como no vemos las neuronas y las cosas que no vemos, entonces creemos que no existan. El hecho que yo no las vea no quiere decir que no existan. Pero sé que existen porque las tengo en mi cabeza y lo que me hace pensar y lo que me hace soñar y lo que me hace llegar a donde yo estoy o donde ustedes están. Entonces, una de las cosas que es muy importante, pueden ordenar mi libro en Amazon o pueden bajarlo a las personas que les gusta leer en sus tabletas o en sus teléfonos, pueden bajarlo de Kindle. Porque la lectura es un ejercicio excelente que te va a ayudar para seguir manteniendo tu memoria, tus neuronas saludables. Tener amistades nuevas, tener amistades de diferentes generaciones, de diferentes razas, de diferentes grupos. Eso te ayuda a mantenerte al día con lo que está pasando en los eventos sociales y las cosas que están pasando, que están de moda ahorita en el mundo. Porque si tú te pones a pensar, bueno, tengo cierta edad, entonces te metes en el rincón a esperar morirte y se acabó la vida o a ser abuelo o a ser abuela. Las personas que quieren ser abuelos y quieren ser abuelas, más poder para ellos. Pero las personas que tienen otro tipo de vida, que se dedican a su desarrollo personal, que se dedican a seguir evolucionando como seres que somos. El propósito de la vida no es mantenerse en un papel, desde hasta, ok, ahora el papel es para toda la vida. Eso es mentira. La gente que se mete en esas ideas en la cabeza, que son arcaicas, que quiere decir que no quieren tener la responsabilidad de seguir evolucionando como seres para alcanzar ese punto de self-actualización, de actualización personal, como le diría Maslow, que quiere decir que llegamos a ese estado de nirvana en el cual continuamos persiguiendo esa perfección y esa divinidad de la cual todos somos capaces. Pero ¿qué pasa? Que nos conviene más meternos en un encajón a cierto momento de nuestra vida y dejarnos vencer. Y entonces sentarse a esperar que te mueres o a criar tus viejas, los nietecitos, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que es malo, pero estoy diciendo que no es necesario que todos tengamos que seguir ese mismo patrón porque no es así. Hay lo que se llama desarrollo personal, hay lo que se llama el desarrollo de tu espíritu, que es lo que te va a elevar a esa parte espectacular de la vida en la cual encuentras la satisfacción y la felicidad que todos están buscando, pero que no se atreven a trabajar en eso. Quiero darle las gracias a todos los que me siguen en Instagram, Twitter, Facebook, Tumblr, por todas aquellas bellas mujeres latinas que se toman la foto con el libro y me mandan sus fotos entrenando en los gimnasios y diciéndome cómo se les ha cambiado la vida, cómo están motivadas a hacer ejercicio. Por favor, continúen dándome esos feedback que ustedes me mandan que me alegran el día porque veo esa motivación que existe, especialmente con mi gente, de que quieren mejorar y que las mujeres se han dado cuenta que este camino de grandiosa cualquier edad es posible para todos aquellos que lo crean y tengan la determinación, la disciplina y el compromiso del desarrollo personal. ¡Los quiero mucho!